Las violaciones a menores de edad han venido en aumento en los últimos tiempos, según datos del Grupo de Apoyo Mutuo, detallando que niñas y adolescentes están siendo muy afectadas. El Grupo de Apoyo Mutuo GAM ha dado a conocer el aumento que se ha generado en Guatemala en relación al tema de violaciones infantiles, específicamente en las niñas y adolescentes. Nosotros tenemos un registro principalmente de la violencia sexual que las niñas y niños, porque también ellos son víctimas de violencia de tipo sexual, y tenemos un reporte de que niñas y niños de 0 a 17 años se reportan 874 víctimas del año 2011 al año 2015. Sin embargo, de acuerdo con datos del Inasif, nosotros tenemos un reporte que del año 2008, que se reportaban aproximadamente 2.000 casos de estudios por el tema de violencia sexual, para el año 2015 hay una diferencia casi de 5.000 o de 6.000 casos que se han reportado ya. Una de las causas que propicia este tipo de hechos es la violencia intrafamiliar, ya que a partir de esto se generan un sinfín de problemas sociales. Obviamente nosotros tenemos que ligar estas grandes cantidades con la buena cantidad de niñas que resultan embarazadas y que dependiendo de la edad tienen riesgo de fallecer, precisamente por no estar preparadas en su cuerpo para recibir un bebé, pero también tenemos que recordar que también hay altos índices de violencia intrafamiliar que tienen mucho que ver con este cruce precisamente de que las niñas pueden estar siendo abusadas por un familiar. La falta de justicia y sentencias condenatorias en el país dejan vulnerables a estas víctimas infantiles, quien dentro de culturas machistas aún son victimizadas por atreverse a realizar una denuncia. Estamos muy seguros de que otro porcentaje de esto tiene que ver con esa cultura machista que se mantiene en el país y que obviamente a pesar de que hay un registro que se puede ver dentro de los datos del Inasif, también hay un subregistro de denuncias que no se han hecho y que aún por temor muchas mujeres en su mayoría que son indígenas sufren de este tipo de violencia, no solo violencia sexual sino también violencia intrafamiliar porque se han reportado muchos casos de que las mismas niñas tienen hijos de sus padres o de un tío, entonces realmente son casos bastante dolorosos para Guatemala porque con esto estamos generando más violencia porque obviamente estamos destruyendo la vida de adolescentes y de niñas que no van a poder desarrollarse de la misma manera como si no les hubiese pasado nada en la vida. El GAM aconseja a las instituciones involucradas en este tema a que realicen su trabajo como corresponde y se agilice el proceso de investigación así como de justicia para tratar de ir contrarrestando este flagelo.